Hola a todos, vamos a ver un ejemplo de composición de funciones usando estas funciones f de x igual a x más 1 entre x g de x igual a x más 1 entre x más 2 y con estas dos funciones vamos a calcular f compuesta con g o lo que es lo mismo f de g de x en esta notación de f de g de x es más fácil visualizar como debe hacerse la composición aquí nos dice que la f toma valores en x que siguen esta regla de correspondencia es decir, los números que sustituimos aquí son los que tenemos que poner acá donde aparece la x y lo mismo acá la regla de correspondencia de g de x nos dice que los números que pongamos acá los tenemos que sustituir aquí por ejemplo, si tenemos queremos calcular f de 1 eso quiere decir que tenemos que sustituir el 1 donde aparece la x en la regla de correspondencia para la f para la función f entonces en este caso nos quedaría 1 más 1 entre 1 que es 2 entonces la función f evaluada en 1 nos queda 2 y también podemos hacer un ejemplo como estos para la función g por ejemplo si calculamos g de 2 entonces ahora tenemos que sustituir en la regla de correspondencia para la g donde aparece la x ahora vamos a sustituir el valor 2 entonces tenemos 2 más 1 entre 2 más 2 que nos quedan 3 cuartos bien, entonces si queremos encontrar la composición de funciones que en este caso va a ser f de g de x o f evaluada en g de x entonces simplemente para la regla de correspondencia de la f ahora no vamos a sustituir un número sino vamos a sustituir toda la función g entonces aquí donde aparece la x ahora tenemos que poner la g de x y su correspondiente regla entonces vamos a hacerlo las vuelvo a escribir tenemos estas dos funciones vamos a obtener f de g de x bien, entonces tomamos la regla de correspondencia de la f y donde aparece la x para la función f original ahora vamos a sustituir la regla de correspondencia de la función g que es todo esto pues haciéndolo por partes donde aparecía la x en la regla de correspondencia de la f ahora ponemos la g y después simplemente sustituimos la regla de correspondencia de la g que quedaría de esta forma y el resto es simplemente simplificar toda esta expresión esto pues ya es la función f compuesta con g simplemente hay que simplificar esta expresión para esta parte de aquí podemos utilizar esta propiedad vamos a fijarnos nada más en esta parte esto es equivalente a tener 1 entre 1 entre x más 1 entre x más 2 es una división de fracciones entonces simplemente el numerador es el producto de los extremos x más 2 por 1 que es simplemente x más 2 y el denominador es el producto de los términos que están en medio que es x más 1 por 1 nos quedaría x más 1 entonces la composición queda finalmente de esta forma podemos simplificarla aún más realizando la fracción el denominador el denominador es simplemente el producto de los denominadores entonces tenemos todo esto dividido entre x más 2 nos queda x más 1 multiplicado por lo de arriba que es x más 1 también queda x más 1 al cuadrado todo esto dividido entre x más 1 nos queda x más 2 multiplicado por lo de arriba que es x más 2 queda x más 2 x más 2 al cuadrado x más 2 al cuadrado expandimos los binomios al cuadrado que están en el numerador entonces nos queda x cuadrado más 2 x más 1 más x cuadrado más 4 x más 4 y simplemente simplificamos lo de arriba tenemos x cuadrado más x cuadrado nos va a quedar 2x cuadrado 2x más 4 x nos queda 6x y 1 más 4 5 entonces finalmente la composición queda de esta forma f de g de x es igual a 2x cuadrado más 6x más 5 dividida entre x más 1 por x más 2 y escrita en esta forma es muy fácil ver cuál es el dominio de la composición recuerden que el dominio de una función son todos los números x para los cuales la regla de correspondencia está bien definida entonces en este caso el numerador es un polinomio cuadrático que está definido para todos los números reales y simplemente tenemos que tener cuidado de quitar del denominador las x para los cuales se hace 0 porque recuerden que la división entre 0 no está definida como lo tenemos aquí en esta forma de producto es muy fácil ver para qué número se hace 0 una posibilidad es que este término sea 0 es decir que x sea igual a menos 1 que nos da 0 para esta parte y otra posibilidad es que este término sea 0 es decir que x sea igual a menos 2 lo que haría ser esta parte entonces entonces el dominio va a ser el conjunto de todos los números reales quitando el menos 1 y quitando el menos 2 lo podemos escribir así el dominio de f compuesta con g es el conjunto de todos los números reales menos el menos 1 y el menos 2 otra notación para esta misma expresión es el conjunto de todas las x tales que x es distinta de menos 1 y x es distinta de menos 2 aquí la raya vertical se lee como tal que toda esta expresión se lee como el conjunto de todas las x tales que x es distinto de menos 1 y x es distinto de menos 2 y ese es el dominio de f compuesta con g espero les haya servido